Un grupo de supervisión ha informado de que cerca de 60 personas han muerto en Afganistán en las últimas 24 horas, cuatro de las cuales eran empleados gubernamentales que fallecieron en un atentado con coche bomba en la capital del país, Kabul. Hasta el momento ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque. La explosión coincide con la reunión que mantienen miembros del gobierno de Afganistán, talibanes y funcionarios de Rusia y Estados Unidos en Moscú para retomar las conversaciones de paz. Por otra parte, el presidente estadounidense Joe Biden declaró este miércoles que será difícil cumplir con el objetivo de retirar sus tropas de Afganistán para el mes de mayo.